Tener sentido Continuar Cada latido Un paso más Ahora que disimular Es vital Y si me abrazas Seremos invencibles Allá juraba Que no fue Casualidad Sobran Motivos Ingenuidad Me siento perdido ¿Dónde No está? Esta vez Disimular Es vital Es vital Casualidad Casualidad S O Ingenuidad No está Disimular No está Adiós Transcriber Yo me quedo quieto, casi invisible, espero la señal Y si me abrazas, olvido que no existes, disimulabas Sintiendo algo vital y me empañaba No, 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 no